Hey, que pase José Frután, aquí estamos jugando una vez más a Hearthstone Esta vez con un mazo que bueno, muchos de vosotros ya habréis visto en los directos que podéis ver Por allí, veis el iconito de Twitch, twitch.tv barra titoenzo tv Ahí es donde podéis ver mis directos Y bueno, este mazo, de que va es este, el Custom Shabbat Bueno, es el mazo de Malitrol Malitrol porque lleva Maligos, vale, lleva este señor de aquí Muy simpático él, más 5 de Spell Damage, un coste muy alto Unos stats, bueno, anecdóticos realmente Lo gordo es esto, el Spell Damage más 5 De que va el mazo, fácil Muchos hechizos, de coste bajo Doble Earthshock, doble Forked Lightning, doble Frostshock, doble Lightning Bolt Doble Crackle, doble Lava Shock, doble, perdón, un Bloodmaid Thalnos Dos Loot Hoarder, un Atpaggle porque, sí, si es un mazo que lleva Troll en el nombre, tiene que llevar un Atpaggle Doble Farsight porque, sí, soy así Doble Feral Spirit, doble Lava Burst, doble Lightning Storm Un Manatite Totem, un Ancestor Skull y dos Azure Drake, además de un Zaurisan y Maligos ¿De qué va esto? Pues fácil, robar Loot Hoarder, Atpaggle, Farsight Manatite Totem, Azure Drake Tenemos muchas cartas que nos permiten robar Y robar esta carta O bien en su defecto, esta Si robamos esta carta, esta carta y esta carta Si somos capaces de robarlo, que podemos Pues la liamos parda ¿De qué va esto? Ancestor Skull, turno 9, turno 10 Ancestor Skull, no hemos jugado esto Y, bueno, tiramos un Maligos con esta carta ¿Tenemos que tener esta carta y esta carta en mano? Sí ¿La vamos a tener? Muchas veces Según lo bajamos, ¿qué hacemos? Tiramos Que tiras un Frost Shock de un daño Si estabas en el turno 9, has jugado esta carta por 4 Y te quedan 5 manats Que tiras un Frost Shock, le metes 6 Que metes un Lightning Bolt, le metes 9, perdón, le metes 8 Que tiras un Crackle, le metes entre 8 y 11 Lava Shock, le haces 7 Con Lava Burst, le haces 10 Vale El mazo puede parecer bastante inconsistente Y, bueno, de hecho Sí, de hecho Puede serlo Pero es divertido de jugar Quizás un poquito caro de montar Pero, bueno, es divertido de jugar Se puede jugar Vamos a ver Cómo va en Ranked Bueno, vamos a poner esto aquí Y esto aquí Bueno, tenemos Esta carta que no la queremos Ahora mismo Y esta que tampoco Farsight Nos la vamos a quedar Una cuestión de De amor propio Vale, tenemos Earth Shock Tenemos Frost Shock Tenemos moneda Bueno Y otra Si el Unstable Portal Nos parece bueno Este también nos tendría que parecer bueno Pero hoy Hay veces que no funciona bien Segundo turno Podemos hacer Podemos ir buscando el Totem De Spell Damage Bueno Bueno Totem de Spell Damage está bien Nos permite hacer esto Y nos permite hacer esto Vale Los Frost Shock Que son estos Es carta que probablemente No hayáis jugado en la vida Tampoco hay que gastarlos Tan a la ligera Vale Por ejemplo Los Earth Shock Sí Porque Realmente Es un bicho Es un bicho que sí que nos puede molestar Tal Ponemos el Taunt Limpiamos mesa Vamos manteniendo un poquito El control de mesa Con Unas cuantas cositas que tenemos Lightning Storm Feral Spirit Fork Lightning Earth Shock Podemos ir manteniendo un poquito Podemos ir manteniendo un poquito La mesa Para que no nos maten mucho Y esperar A ver como podemos montar El chiringuito Por ejemplo aquí Tenemos Lightning Storm Vamos a robar esto Vamos a robar esto Vale El siguiente turno podemos jugar Lightning Storm Y Manatite Totem También podemos jugar Zaurisan Aunque lo mismo Nos mata este turno No, no creo que nos mata este turno Pues a lo mejor quizás Zaurisan No es la solución No Vale Y ojo Ojo ojete Porque Empezamos a tener mucho Spell damage ahí Y si no me equivoco Ahora mismo en mano Tenemos Tres Y Cinco Y cinco Son trece Y ocho Veintiuno Tenemos veintiún daños Aunque ese kill command Uff Espérate 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 Vamos a ver Tenemos Tenemos hermana para jugarlo Son siete Y cinco Doce Y cinco Diecisiete Y tres Veinte Y cuatro Oh Por dos manadas Puta mierda Por dos manadas Y además nos vamos a morir Si no hubiéramos tirado ese frost shock Bueno estaríamos muertos ahora Porque Nos habríamos comido daño Nos habríamos comido daño Bueno pues vamos a dejarle Tiritando ¿Vale? Vale Por lo menos Que se vaya con un susto Da igual lo que hiciera O sea Podría haber limpiado Tal Pero Bueno Hombre le hemos quitado Veinticuatro Este turno Si hubiéramos tenido Si nos hubiéramos robado un falnos Bueno no Porque no hubiéramos podido tirar el frost shock Pero hemos necesitado El El lava shock Y Un Lava shock Y un falnos Entonces si Ahí si que hubiéramos podido Hacerlo bien Bueno hemos estado ya a punto eh Realmente Si no nos hubiera pegado Con toda la cabeza Lo mismo Lo mismo No nos hubiera O sea Nos hubiera dado ese puntito Para llegar Bueno no Porque Bueno Lo hubiera podido jugar el Zaurisan Hubiera roba carta Vale Lo va a barst No Y Lo va a shock De momento tampoco Ese zal no si Porque Si Nos ayuda a robar carta Que es lo que necesitamos Tenemos que robar carta Muchas cartas Con este mazo Si hubiéramos tenido Un ancestor Skull Bueno hemos podido hacer Otras cosas Nos hubiéramos tenido Que robar mal Y vos Robamos mucho Con este mazo Pero Bueno Hay veces que no es suficiente Ves por ejemplo Contra un paladín Un paladín Un paladín Perdón Eh Nat Pagel No está tan mal O sea Segundo turno Nat Pagel O primer turno con moneda Dime tú Como se lo quita Un Un paladín Bueno Vamos a poner este Primero No nos interesa Tampoco Mucho Bajar zalnos Ahora Teniendo Loot holder Ahora mismo Preferimos robar Carta Antes que Poder desplegar Ese spell damage Evidentemente Si queremos Mantener el robo De cartas Me lo puedo bajar Al siguiente turno Dependiendo De lo que me robe Pero bueno Quitando cartas Verdaderamente Potentes Del mazo El resto Tiene coste Tres o menos Vale Eso si que es una putada Como una Casa Nerf shock Bueno Pues le vamos a tirar Un nerf shock A este Y a ver Que nos toca Con este A uno a uno Es la mejor Carta Pero Pegará Al largo Nos dará turno Chanchan Vamos a quitar El sonido De los dispositivos Móviles Antes de que me Llamen Hostia Un goblin retrasado Es un Es un bot A ver Que nos robamos Un lightning storm No nos vendría mal Digo eh Por aquello Que tenemos El falnos Bueno Nos vamos a robar Dos cartas Este turno Estaría bien Que fuera Lightning storm Bien De hecho Ahí nos lo robamos Bueno Bueno pues nos la jugamos Tres Cuatro Vamos a limpiar Todo Menos los mocos Probablemente Porque somos así De De Nigas De la vida Bueno Nos hemos Llevado por delante Uno de los dos mocos Eso está bien Robas mucho Creo este mazo Tenía Un 9% De posibilidades De robar una carta De la que tuviera dos copias Y he robado dos cartas Lo cual es un Un 10 Y un 10 Es un 20 Hostia Divine favor Divine favor Si que Si que Si que me hace Pupa Vale Con maligos Ahí Se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas Con efecto Tema Y congelo algo Vale Y congelo algo Enhanced 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 Mecano En 3 2 1 Es la típica Del Enhanced Mecano Vamos a ver Nos queremos un Bicho Que este Vale Si no tiene Letal Se llevará El Zaurisan Por delante Nos robamos otro Lightning Storm Lining Storm Podemos jugar cosas Vale El bicho con taunt Nos viene bien Es fácil que tenga letal Con un arma Con cualquier cosa Que infla a sus bichos Debería llevar cosas Que infla a sus bichos Principalmente Porque tiene un montón Matas ahí Matas ahí ¿Te has llevado el Zaurisan Por delante? Si No Consagración Pues espérate Que como me robe Algo interesante Bueno Interesante no Como me robe El Lava Shock El Lava Shock Me quedo con 7 manás No No puedo Bueno Vamos a ver Ya no podemos hacer Muchas más cosas Ergo Vamos a ver Que nos robamos con esto Una Shirt Drake Que nos cuesta 2 Cállate la puta boca Hombre Si no sabes lo que voy a hacer Monger Ya podía ser el de Taunt Pero no No ha sido el de Taunt Oh Earth Shock Que me hubiera venido bien Un Earth Shock Ahí eh Calentito Vale La luz protege a mí Un golpe Un golpe Un golpe Vale Quizás le voy a hacer un cambio Quizás le voy a hacer un cambio al mazo En vez de ese Natpagel Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer una revisión Es un mazo experimental De hecho no lo debería jugar Ni siquiera en ladder Pero bueno Total Las posibilidades De que llegue Leyenda Este mes Son Las mismas que la anterior O sea Casi nulas Quitamos Natpagel Quitamos Un Farsight Ahí me vamos a meter Un Cold Light Vale Hemos quitado uno Hemos quitado otro Pin pin Vale Al final que hemos quitado Vamos a ver Esto hay que modificarlo Aquí ahora En vivo Y en directo De editar T, 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 t 8, 7, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 10, 1, 2, 1, 1,1 1, 2, 1, 1 2, 1, 1, 1 Copiado Gracias Vale Hecho Ya está Lo tenemos ahí actualizado Y vamos a Seguir jugando El mazo tiene lo que tiene, tiene lo que tiene, puede ganar si robas, si no robas, pues te mueres muchas veces. Salimos con moneda, eso está bien, no queremos un hunter con moneda delante. Esta me vale porque es bastante defensiva, a pesar de que me lastra mucho con ese overload de 2, pero bueno. Al siguiente turno podemos jugar un tótem. Este shot, vale. Hay mucho que pensar aquí. Tótem que cura, no es muy útil en este mazo. El de Spelldamage es el y el de Taunt, por cierto. Son los dos que, son los dos que nos salvan los huevos muchas veces. Tenemos Máligos, lo cual ya tenemos que ir buscando ese maldito Ancestor Skull. Bueno, un Lava Shock de cero, no está mal, no está mal. Siente turno, tenemos 4 manadas, podemos jugar con moneda a Sheer Drake, robar carta, tener Spelldamage. Tenemos también ese Forked Lightning. Podemos hacer cosillas también con él. Sabes que tiene un Overload muy tocho, muy salvaje. Vale, está pegándome la cabeza. Si no hubiera un mañana. Zaldos. Bueno, Zaldos está bien para otros momentos del día. Vale, tenemos otro bifurcado. Bueno, la Bashock por cero, mola. La Bashock por cero, mola porque te quita los... El mana que tengas con Overload, te lo quita. Y eso mola. Es como tener dos más, o cuatro más, si tienes Overload. Tu oponente cuenta con que al siguiente turno vas a tener cuatro manas pilladas o tres manas pilladas. Y al final tienes solamente ninguno. Y aquí van por cero manadas. No está tan mal. Tenemos que parar la sangría, como sea. Así que vamos a plantar un totem, a ver si es el de Taunt. No lo es. A nuestra desgracia. Esperemos que no nos ponga una trampa. Veamos, que lo mismo lo matamos. No. O sea, en cinco y cuatro, nueve. Cinco y cuatro, nueve. Y ocho máximos. Serían veinticinco, ¿eh? Tampoco te creas tú. Vamos a ver si podemos poner el de Taunt. No, el de Spell Damage. Pues espérate. Seis y cinco. Once y nueve. Y veintinueve. Y nos vamos a pegar. Estamos a trece. Podemos morir fácilmente. Doble kill command. Bueno, no. Con doble kill command no lo hacemos. No morimos. El siguiente turno sí que nos lo podemos cargar. Como no se lleve todos los bichos que tienen Spell Damage. El siguiente turno le podemos meter seis y cinco, once y nueve. No, veinte. Pero se tendría que cargar el Draco. Además, si hace algo así, en plan hacer mucho daño a muchas cosas, me voy a robar dos cartas. Que tenga cuidado. Kill command. Kill command. Pues espérate que tenemos. ¿Tenemos letal? Espérate. Cuatro y seis son diez. Y cinco quince. Y seis veintiuno. Pues sí, tenemos letal. Te jodes. No he necesitado ni maligos. Es una cosa que no he entendido nunca. O sea, ¿por qué cojones dejas tres turnos un bicho con Spell Damage ahí? Pero no ves que no te estoy pegando. No ves que no te estoy pegando. Que te puedo tirar cuatro hechizos y reventarte la cabeza. Joder. Bueno, no siempre es necesario maligos para ganar. Hombre, hubiera ayudado. Porque en vez de tener que tirar cuatro hechizos, pues hubiéramos tirado dos y se hubiera muerta. Tú imagínate que me llega a tocar... En vez de la última carta que me ha tocado, me toca el Ancestor Skull y hago maligos. Todos mis hechizos más ocho de Spell Damage. Frost Shock nueve por un maná. Lightning Bolt once por un maná. Lava Shock diez por un maná. Y luego el Crackle. Crackle que te daría entre once y catorce por dos manás. Se te queda la cara rota. Bueno, hemos hecho bien en tirarnos ese... Ese Azure Drake. Es un mazo de combo. Es divertido. Bueno, no es divertido. Es más espectacular que divertido. Y lo que tienes es eso, que juegas solo. O sea, no dependes mucho de lo que haga el oponente. O sea, realmente juegas solo. Que lo robas. Ya está. Te lo cargas. Que no lo robas. Ese Zaurisan, con este bicho jugado antes, no está tan mal. Pero, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué? ¿Por qué, coño? Lo hacéis así. Puedo hacer tres años más. Pero no será mejor que te lo hayas con un bolazo. Me hace los tres años a mí. Y ya pegarás con eso más tarde. Un día de estos. A ver qué nos toca. El de Spell Damage. Sabemos que Counter Spell no es. Duplicar no es. Ice Barrier no es. Puede ser Mirror Entity. Spell Vendor no es. Y Vaporizar no es. Ice Block o Mirror Entity. Lo cual, ese Ancestor Skull no está tan mal. Porque con el Ancestor Skull. Lo que pasa es que si nos jugamos el Draco, la liamos. No, no. Si lo hacemos con esto, lo hacemos tres. Lo liquidamos. Lo liquidamos. Nos quedamos con tres manás. Matamos ahí. Ponemos Totem. Y no nos pillamos. Y no nos pillamos Overload. Vale, o sea que le llevas doble Mirror Entity. Eso es bueno saberlo. Es bueno saber que no llevas nada más que dos Mirror Entity. O bien es que tienes otros secretos en la mano. Sabemos que no llevas lo que llevas. Y vamos a tirar esto. Hace tres, cuatro. Es que con esto me lo voy a llevar por delante. Sí, porque le quito tres. Vamos a hacerlo así. No nos pillamos Overload. No es muy importante eso. No es muy importante porque me lo puedo pelar. Ese Azure Drake con un punto de Spell Damage. Pero tirar el Thaurissan ahora mismo me vendría. Al siguiente turno lo tengo que tirar. No me queda otra Frost Shock. Todo a mí, todo a mí, todo a mí, todo a mí, todo a mí. Vale. Thaurissan. Tiene nueve daños ahí, ¿eh? Jiji, jaja. Si tiene una bola de fuego, tiene letal. No, no tiene letal. Pero bueno, si tiene un Frostbolt, otro, tiene letal. Necesitamos robarnos ya al colega. Faurissan, vale. Inmersión circulan. No se afecta demasiado. ¿Te imaginas que...? Ni tan mal. Fork landing. Ah, que no lo puedo hacer. Claro, porque solamente hay un target disponible. Pues nada. Habrá que tirar. Habrá que tirar. Piensa. Vamos a ver, piensa. Campeón. El crack el hace mucho. El otro hace uno. El otro hace tres. El otro hace dos. Está. Solo hay que robarse al colega Máligos. Bueno, o no. Espérate. Tenemos ahí cuatro y tres son siete. No, perdón. Cuatro y seis son diez. Catorce. Diecisiete. Tenemos diecisiete. Podemos meter siete más. Son veinticuatro. Si robamos un lava burst, lo podemos hacer. Espérate, que no necesitamos robar nada. No necesitamos el lava burst. Creo, ¿eh? Sabíamos que era un Mirror Entity. Lo sabíamos. Son cinco, siete. Cinco y siete son doce. Y cinco, diecisiete. Y cuatro, veintiuno. Letal. Así tiene que recoger menos cartas de la mesa luego. Eso ha sido un poco de bad manners, pero bueno. Lo siento, lo siento. No tenía que haberlo hecho. Si tenéis oportunidad de hacer lo que yo he hecho, no lo hagáis. Está feo, está feo. Bueno, mazo de combo. Hay veces que funciona, hay veces que no. Pero en el momento en que tienes un poquito de spell damage en la mesa, dos, tres puntos de spell damage, que es bastante, tienes tantos hechizos y son tan baratos que lo mismo le haces con un poco de matemáticas, que sumar, ¿eh? No hay que hacer mucho más. Puedes llegar. El problema es que está el puto Crackle, que es esa carta que hace entre tres a seis daños, que te mete ahí esa parte de estadística, de probabilidad que tanto te jode, ¿no? O sea, casi prefiero que haga cuatro o haga cinco o cuatro o cinco en vez de tres o seis. Pero bueno, hay veces que te quedas así en plan de... Como tengas dos Crackle, ya es jugársela. Bueno, me la voy a jugar. Bueno, próximamente dos Crackle, ¿vale? Te vienen a hacer entre seis y siete daños. Complicado es que te hagan menos. Te pueden hacer hasta doce. Te pueden hacer entre seis y doce. La media debería ser nueve, pero realmente jamás he hecho con dos Crackle tirados seguidos más de ocho. Pero bueno. No. No. Los bichos pequeños hay que jugarlos cuanto antes. Bueno, tenemos Farsight, con lo cual ya nos tenemos que robar Ancestor Skull y veinte chido. No vas a jugar en el primer turno porque eres un Warrior. No eres un Warrior Mecha, evidentemente. Porque ahora todos los Warriors son un Green Patron. Pero no puedo jugar bichos que peguen menos de tres. No debo jugar. Hasta... O sea... En el turno ocho ya... El Totem 1-1 me es pernicioso. El Zalnos me joroba. O sea, tengo que darle prisita. Y tengo que intentar quitarle un poquito de... Uy, uuuh. Bueno, claro. Es normal. Si eso es... Me vas a pegar todos los minions. Vale. Oh. Piri Warax. Fork Lightning. Zaurisan. Hubiera estado bien robárselo con esto. Pero bueno. Bueno, un Feral Spirit. Siguiente turno tenemos algo interesante que jugar. No. Pues vamos a jugar esto. Ah, pues vamos a jugar esto. Entonces. No se ha funcionado. Realmente esos cambios que hemos hecho de quitar el Zalnos y quitar el... un Farsight quizás. Y meter los dos con Light Oracle hacen que el Farsight sea un pelín mejor. Pero bueno. ¿Me vas a pegar? Sí. 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 Y... 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 Cárgatelo ahora con un Taskmaster si quieres. Muy worth ese... bueno, mana tithe para que juegue un rato. Es que le viene muy guay al mana tithe, totem. Porque cargarse con un cuchillazo no le viene muy bien ahora, pero no lo puede dejar vivo. Vamos, que quiere que me robe una carta, me lo está diciendo, róbate una carta, no seas tonto, róbatela, tal. Zaurisan está muerto, haga lo que haga, si lo bajo, ¿no? Lo otro me costaría do, lo otro me costaría do, lo otro me costaría cero, pero tampoco hay tanto jodería ahí. Como para que tal... Borramos una cartita, ahí ya empezamos a tener más hechizos, más cositas. Hemos tirado hechizos, lo sé, pero bueno. Ahora sigue lo mismo, ¿qué hago? ¿Pego o no pego? Tengo montado el chiringo, no sé... Couch me in. Uh-huh. Everyone! Get in here! Get in here! Y... What is this? Oh... Qué mal te vienen, eh Qué mal te vienen los bichos que no hacen daño Cuando tienes un Green Patron Qué mal, ¿no? Hijos de puta Nueve cartas en mano El cuatro La verdad es que le hago un favor con el Coldlight Oracle Es que mejor me juego un Zaurisan Que tampoco le viene demasiado bien Para los Green Patron Te pones armadura ¿Y qué más haces? No haces nada Bueno, pues Zaurisan Ay, Zauri Zauri, Zauri Zauri Pega ahí a eso Pega al otro Solamente tiene dos cartas Una de ellas se la ha quedado El turno uno No la ha jugado, otra la ha robado el turno siete Pero tenemos Ancestors Cold Sí, tenemos un montón de hechizos en mano Tenemos que jugarlo así Nos vamos a romper una carta el siguiente turno De lo que hemos robado Ancestors Cold por tres Me quedan seis manás Seis manás Tengo doble Frost Que son seis Seis y seis son doce Tiene cuarenta y uno el muy perro Bueno Tiene cuarenta y uno el que me ha quedado Tiene cuarenta y uno el que me ha quedado ¿Dónde está mi lava? Necesito un lava shock, es que más lo necesito Y tengo que tirar una carta más porque no tengo Bueno, no sé el que cura, pero No nos va a pegar con el Con el cacharro ese Nos lo podemos permitir Principalmente es que necesito ese puto lava shock Con el lava shock lo hacemos Con el lava shock lo hacemos Tenemos letal de sobra, aunque tenga 46 de vida De todas formas le podemos meter Le podemos meter de... Joder, bueno Joder, hermano En serio Dos Vamos a ver si nos toca el spell damage Bien Hacemos tres entonces Gracias Te robas una carta No nos importa demasiado Diecisiete Vamos a ver, siguiente turno Son diez Diez de los lava burst Porque son burst, ¿no? Lava burst son diez Del otro son seis Le meto 26 De los crackles De los crackles le puedo meter Bueno, espérate Vamos a contar Que tengo ocho manás solo, ¿vale? Ocho manás Ocho manás Le meto 26 Sin gastar Nada más que Siete manás Veintiséis con siete manás Le meto Treinta y... Treinta y cuatro Joder Joder, necesito ese puto lava shock O sea, lo necesito ya Lo necesito ya Y como lo necesito ya Vamos a tirarle algo potente Bueno, ¿qué cojones? Es que si no me lo robo no gano Venga ya, hombre Que me quedan cuatro cartas Que solamente necesito Una de las dos putas copias Que llevo Con dos O sea, con una copia Me vale Me vale Me quito todo el puto overload Vale Y tengo cuatro manás frescos Que le puedo tirar así A la cabeza Como si no hubiera un mañana Eso me da igual ¿Ves? Eso me da igual Ese me la pela Un Azure Drake En serio Un puto Azure Drake Hombre, lava shock Está bien Está bien Ya tenemos uno A fuego Vale Tres y dos Son cinco manás Vale Tengo crack Tengo lava shock Tengo todo Justo ahora no necesitan El lava shock Pero bueno Podemos hacer algo de daño Con nuestros minions También Sealslam De catorce Se carga el bicho Se carga el bicho Que puede hacer daño Si es que es el En fin No tenemos minions En la mano ¿No? Ancestor Skull Vamos a tirarle frost shock Vale ¿Qué le puede hacer más daño? ¿Esto o esto? Este siempre le va a hacer más daño Tenemos dos Once Once Bueno, vale Venga Le hemos hecho veintitrés Que se joda Que se joda El tío estaba diciendo Esto lo tengo ganado El tío está en fatiga Ahora estará cagándose En mis muertos En fiel a india Seguro La vida es dura A veces A veces ganas A veces pierdes He perdido dos O tres Y he ganado tres seguidas El mazo está ahí Tiene un 50% Pero Pero está graciosa A mí me gusta Quiero decir Es Casi casi como jugar La antigua Miracle Pero Rara ¿No? Como le hemos hecho Una modificación Vamos a darle una vuelta más Al mazo ¿Vale? Para que Os quede más o menos Claro lo que hay ¿No? Doble Earthshock Doble Fork Lightning Doble Frostshock Frost Shock Por favor Lightning Bolt Doble Crackle Lava Shock Un Zalnos Doble Luz Hoarder Un Farsight Dos Feral Spirit Dos Lava Burst Dos Lightning Storm Dos Skull Light Oracle Un Manatee Totten Un Ancestor Skull Dos Azure Drake Un Emperor Thaurisan Y Un Váligos Cartas para eliminar minions Amenazas al principio Y demás Earthshock Podemos usar Frostshock Podemos usar cualquier carta Que haga daño ¿No? Pero tenemos cartas Que son solamente Contra minions Y esas son las que Podemos gastar De aquella manera En plan Ah bueno Lo tengo Lo tiro De hecho En esta última partida Había un Había un Una 3-1 El Wild Pyromancer ¿Vale? Y me lo he tenido que cargar Con una de estas Porque Realmente Las cartas Que pueden hacerle daño A nuestro oponente Terminan siendo Mucho Mucho Tan mal Quiero decir Cogerse Comerse overload Cuando tienes ahí Todo el chiringo montado Para combarle Te da igual Porque Tienes que llevar de estos Esta carta Esta carta Es absurda El efecto que tiene Es absurdo No hace mucho daño Pero lo de que te quites Los cristales Con sobrecarga Tú imagínate Lo que he estado haciendo yo He dicho Hostia No puedo tirar nada más Que 4 o 5 Que ya está bien Hechizos Cuando me baje El El Máligos Digo Pues Tengo maná Este turno Si total Si me toca El lava shock Perdón Si el lava shock Que es esta carta De aquí Si me toca El lava shock Me da igual Tener 8 cristales De sobrecarga Es que voy a hacer No 8 No vas a tener nunca Pero Ancestor's call Te cuesta 4 Si no has tenido Un zaurisan Por ahí dando vueltas Y lava shock Te cuesta 2 Complicado es Complicado es Que tengas 4 de overload 4 Pero en el mejor De los casos Vas a tener Un lava shock Que te cueste 1 Ancestor's call Te va a costar 3 Y pues si tú llegas Con un overload De 4 Y haces Venga va Ancestor's call De 4 Lava shock De 2 Tienes 4 manás Y 4 manás Significa que Con 2 crackle Le puedes quitar Pues 22 puntos De año 22 Pero es que Eso Tu oponente No cuenta Y dice Hostia Mira la cantidad De overload Que se ha pillado Si si Que te de igual Que te de igual Porque por 2 manás Te comes 2 daños Y recupero Los manás Esos que tú No contabas Con que yo Los pudiera jugar Si Pues te los voy a jugar Que no te importe Vale Y ya está También el mazo Como lleva tanto Spell damage Porque lleva Spell damage Lleva Doble Assure Drake Doble Perdón Con un Zalnos Más el totem Como se junten 3 Empiezas a tirar Estos de 4 Estos de 6 Estos de 6 9 Estos de 5 Bueno Estos de 8 Por 3 manás Vale Que tiene overload Pero Es lo que hemos dicho En este mazo El overload Se vuelve preocupante Para el turno 4, 5, 6 Porque ahí Si que No te compensa Tirar el Lava Shock Y si que Tienes que defenderte Con cosas Ya un poquito Más contundentes Y ahí si que Puedes tener problemas Para jugar un Zaurisan En el turno 6 Para jugar otras cosas Pero El mazo Tiene respuestas Para matar bichos Tiene removal Tiene cosas Más defensivas Tiene pinpoint O sea Cosas que le puedes tirar A un bicho más pequeño Pin pin Baratitas La curva del mazo Es bastante barata Por la cuestión Del overload ¿No? Y bueno Vale eso Emperor Zaurisan Siempre A ser posible Con esta carta Ancestor Skull Y con Con Máligos En la mano Y una vez Que tengas Que tengas esto Pues Ya está El resto viene solo El resto es Es contar Es decir 10 y 10 Son 20 Y 8 28 y 12 Y 12 Te mueres Ya está Porque puedes tirarlo Todo en un solo turno Es más Es que Sin ni siquiera Ahorrarte muchas cosas Con un Ancestor Skull De 4 Y dices Bueno 4 Pues un Lava Burst De 3 Ya te has gastado 7 manas Vale Pero le has hecho 10 puntos de daño El Lava Shock de 7 Te queda un punto de daño Y con esto Pues le metes 8 Realmente Le has metido 25 Si Hombre Hay que intentar quitarle un poquito de vida Vale Pero si por lo que sea Hemos jugado un Zauri San antes Y cualquier cosita de estas Nos cuesta un mana menos Se acabó Se acabó Es que le puedes estar tirando 8 puntos de daño De gratis De gratis Este Toma 8 Porque me sobra Y se lo tiras Así que bueno Mazo experimental Mazo divertido Mazo de combo Y bueno Que puede conseguir Bueno Resultados Incluso en ladder Bueno Pues funciona A veces si A veces no No es lo que se desea De un Lo diré De un mazo Pero bueno Espero que Que tal Bueno ya sabéis Lo de siempre Podéis seguirme por mis redes sociales Que es aquello que está por ahí Y dadle like Favoritos Compartiendo Por vuestras redes sociales Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima